Estudiantes del Icenco Cuauhtémoc demandan más camiones de transporte que van para aquella institución educativa, pues mencionan los dos camiones que los recogen en el Icenco Colima son insuficientes, por lo que además de ir apretados, algunos exponen su integridad física al ir casi colgados en las puertas. Desde el principio que yo tengo estudiando ya voy en séptimo semestre, y desde los inicios de semestre siempre ha habido nomás dos rutas, y las dos se van saturadísimas, entonces a veces nos ha tocado irnos casi en la puerta, y el chofer ocupa cerrarla porque en las curvas, ya llegando allá a Icenco Cuauhtémoc, pues es algo peligroso. No hay muchas rutas, entonces no abastece para todos los alumnos y vamos muy amontonados, o sea, y con la calor que está haciendo, pues sí, el transporte se llena, y es demasiado incómodo estar transportándonos de esa manera. Si hay alumnos que se van en la puerta y pues arriesgándose a caerse o que les pase algún accidente. Sí hacen falta un poco más de camiones, ya que puedo contar en mi experiencia que a veces cuando me he subido a los camiones, yo he visto que se llenan de más, y he visto que a veces hay personas que se van casi en las entradas de la puerta. Además, el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad como COVID-19 u otras virales es latente, pues con tal de caber, van muy apretados. Una ruta, aunque sea más, no pido unas 10 rutas ni nada, pero con una más yo pienso que se hace ya un poquito de justicia, ya mejor. Y si no alcanzaste, ya es por tu cuenta, pagas un taxi que te viene saliendo en 100, 150 pesos hasta Icenco Cuauhtémoc. Pediríamos que hubieran más transportes donde se pudieran ir los alumnos cómodamente y que no hubiera problema de transporte para llegar a la escuela. Es una cuestión muy importante, ya que hemos pasado por la pandemia de COVID-19, y yo creo que también el salud este sí es muy importante. Los alumnos también solicitan la modificación de horarios en que los camiones del transporte los recogen a la hora de la salida, pues estos llegan a las 8 p.m. y en ocasiones las clases terminan entre 5 o 6 de la tarde, por lo que tienen que esperar varias horas sin hacer nada hasta que lleguen las unidades. Finalmente, mencionaron que entre las múltiples quejas que han publicado en redes sociales, a partir del viernes 8 de septiembre les pusieron tres camiones, por lo que esperan que así continúen para evitar seguir exponiendo su integridad física. Karina Solano, Meganoticias.